A los 11 años, Joaquín Restrepo Trujillo, desde su natal Medellín, se fue a estudiar a Estados Unidos, en el Oakland Academy de Edgerton, Wisconsin. Luego fue a Roma, Italia, y allí se encontró con el arte y se deslumbró. Tú te encuentras con una escultura de Miguel Ángel, un fresco de Rafael, y esa cosa te sacude. O sea, te sacude al punto que yo recuerdo que la primera escultura de Miguel Ángel que vi es en una iglesia, no recuerdo el nombre en este momento de la iglesia, pero es un Cristo. Y estaba cerquita, como de una escalera, y yo apenas lo vi, me tropecé, me caí, todo el mundo que pasó, y es que yo nunca había visto el tratamiento de la piel de esa forma. Clara María Trujillo, su madre, ha sido un pilar fundamental en su formación humana y artística, y siempre está presente en su corazón y en su memoria. Hace cinco años, más o menos, yo perdí a mi madre, y en el proceso de la enfermedad de ella, yo vi que o escogía mi carrera y seguía trabajando tan duro como estaba, y alguien me iba a decir un día su mamá se murió, o paraba la carrera y decía la quiero acompañar y quiero darme ese tiempo para mí. Y paré la carrera durante dos años, entonces ahí digamos que entendí lo que es la inercia, lo que es tú coger y frenar, y ver cómo todos tus proyectos salen volando y se estrellan contra el vidrio de adelante, y te toca ir viendo todo como sale pedacitos. Ella no dudó en viajar a Bogotá para echarle una mano en su obra Miserere, el caballo esculpido en bronce, que junto a su otra obra, Encuentro, reposa en el edificio de Cucesar, en el norte de Bogotá. Con la petición se refiere a los cuchillos, se los pidió la policía. Cuchillos decomisados en cárceles, en las calles, en cualquier parte. Con eso en 2011 hizo su obra Ictis, un pez que ha pasado por distintos lugares y que actualmente reposa en las instalaciones de la empresa Hereford en el sector de Siberia, en la salida occidental de Bogotá. La exposición 2020 estaba lista para instalarse en museos de la Florida, Estados Unidos, en México y en Suiza, pero la pandemia la frenó. Por eso pensó en hacer algo para evitar una exposición frustrada y encontró el mundo de la virtualidad. Entonces yo dije, listo, tengo dos semanas, dos semanas y media y tengo que sacar esta exposición como sea. Entonces yo me arrancaba e iba trabajando en el computador, iba mirando el tutorial de YouTube y haciendo las cosas en paralelo y yo decía, hay que presionar para sacar una verdadera experiencia virtual. Pero cuando tú empiezas a generar esa experiencia y ya tú entras y empiezas a ver las esculturas dentro del mundo virtual, tú sientes que algo falta, ¿sí? Y ese algo falta casi siempre, o sea, no casi siempre, en este caso específicamente era el sonido. Tú necesitas entrar y para poderte sumergir, necesitas empezar a escuchar. De algo había que agarrarse para no quedarse en el tedio del encierro. Quizás surjan nuevas experiencias de ese conflicto sensorial y del pensamiento en que se ha convertido también la cuarentena. Y ahorita yo creo que en la pandemia lo que es la música, las películas, las series, ciertas pinturas, ciertas cosas es lo que nos han mantenido vivos. A Newton lo cogió la peste bubónica y nació la teoría de la gravedad. Obviamente yo no voy a hacer nada tan grandioso ni nada tan importante, pero uno dice, bueno, yo desde mi casa, ¿qué puedo hacer para crecer un poco más? Para ser diferente el Joaquín que entró a la pandemia del Joaquín que salió de la pandemia. En la exposición virtual Amor Fatih, que Joaquín creó en plena cuarentena, además de sus esculturas, aparecen textos de Federico García Lorca, Susan Sontag, Virginia Wolf, Albert Camus y Edgar Allan Poe. Poe es esa cosa cruda, macabra, pero que al mismo tiempo te abraza, porque cuando tú te empiezas a leer a Poe, tú no sientes a Poe esa persona que te deja sin almas, sin esperanzas y te destruye, sino que hay un algo más. A pesar de la zozobra de estos tiempos, Joaquín propone alternativas y lanza su arte a la virtualidad como un mensaje que alguien mete en una botella y echa al mar para que lo encuentre. Y es un poco jugando con mis propios miedos y enfrentando a la gente a sus miedos a través de mis miedos. Esta pandemia fue el mejor momento para poder hablar verdaderamente de lo que hago, porque digamos que sí hay un trasfondo un poco violento, un poco de miedo, un poco de sufrimiento dentro de lo que trabajo, pero si todo está perfecto no hay cómo mostrarlo. En este punto donde todo está cambiando y la gente está llena de miedos, pues tal vez nos empezamos a relacionar.